En la Universidad Libre del Ambiente es un espacio público donde muchas de sus actividades son gratuitas, las personas pueden realizar cursos, talleres, formaciones, todo lo que tenga que ver con el cuidado del ambiente, lo que es huerta, compost, plantas nativas, energías renovables. La idea es poder llevar este mensaje de la sostenibilidad para poder pensar una ciudad más amigable con el ambiente. La ULA es un canal de encuentro directo entre el municipio y los distintos sectores de nuestra comunidad, no sólo como un centro de educación ambiental, sino como un instituto de innovación, investigación y acciones para soluciones que promueven el desarrollo de nuestra ciudad, posibilitando así un futuro más sostenible para todos y todas. Sumate a nuestras propuestas buscando en nuestras redes como ULA Córdoba o Universidad Libre del Ambiente. Te estamos esperando. ¡Gracias!